hola internautas bienvenidos les saluda franco utrera en este vídeo quiero hablarte de cómo puedes activar el dictado de voz y la transcripción desde word de microsoft de acuerdo es importante mencionar que para utilizar esta función tenemos que ir a office 365 crear una cuenta gratuita o una cuenta educativa de preferencia este y desde aquí vamos a poder usar lo que es este word la aplicación de word y abrió un archivo para adelantar un poquito el tiempo y aquí es donde me va a aparecer la opción del dictado y de transcribir voy a empezar con transcribir es importante mencionar que esta opción sólo va a estar disponible para cuentas premium y para cuentas educativas ok aquí yo puedo subir un archivo para poder este traducirlo a texto en punto web en mp4 en m4a o en mp3 ok o puedo yo hacer una grabación y me hará la correspondiente transcripción de acuerdo voy a ir aquí a buscar el español en este caso de méxico no para que me haga una correcta o una mejor mejor transcripción mejor reconocimiento de voz siempre es importante que pongas el idioma de tu país aunque sea español pero que elijas en qué país en qué país estás para que mejore los resultados de la transcripción o del dictado que ahorita vamos a ver vamos a ver clic en cargar audio y yo aquí tengo un pequeño vídeo de un minuto que bueno ahorita va a ser la carga del la carga del archivo y en este momento de eso la carga está haciendo como dice aquí la transcripción nos está generando lo que son los textos del audio y vamos a ver ahorita el resultado en unos segundos aprovecha este espacio para comentarte que es importante o es recomendable que esta aplicación lo uses preferentemente desde el navegador edge que es de microsoft y pues bueno te puede brindar mejores resultados aunque funciona con chrome y otros navegadores bien aquí ya hizo el proceso de transcripción aquí yo pudiera escuchar el audio que subí y bueno aquí vemos como me aparecen las marcas de tiempo y los textos no es no te funciona digamos te reconoce al 100% para palabras que tal vez no te reconozcas bien pero te va a ayudar de gran manera en este sentido no de convertir el audio a texto entonces aquí yo una vez que ya la tengo puedo elegir como la voy a agregar al documento solo texto con oradores con marcas de tiempo o con los oradores y con las marcas de tiempo voy a elegir la última y aquí ves que son los datos del archivo y empiezan las marcas de tiempo orador y los textos que leyó del archivo que yo este que yo subí de acuerdo yo si quiero puedo iniciar una nueva transcripción y dice que se va a eliminar la actual y ya puedo iniciar otra es importante mencionar que solamente tengo 300 minutos yo estoy haciendo estoy ocupando una cuenta educativa y es que me permite esta función solamente las cuentas premium o educativas podrían tener acceso a éste archivo las cuentas gratuitas perdón a esta función las cuentas gratuitas no lo van a tener de acuerdo lo que si vas a tener en las cuentas gratuitas es voy a déjame eliminar esto para ilustrarte la siguiente función que es la del dictado voy a cerrar aquí el dictado que está por default que es dictar aquí me va a aparecer de hecho ya esta ley ya empieza directamente a escucharme para convertir mi voz a texto pero quiero mostrarles brevemente la configuración aquí el idioma dice que el español alfabeto internacional siempre elige el país para tener mejores resultados vamos a darle en guardar y si te parece vamos a hacer el dictado esta es la función de dictado punto nuevo párrafo la función de dictado en microsoft word se puede usar desde las cuentas gratuitas educativas coma premium está disponible para todas las cuentas punto nueva línea la función de transcripción sólo estará disponible para cuentas premium o cuentas de pago coma y cuentas educativas punto aquí yo deshabilite el micrófono para que me dejara de reconocer el audio y como podrás ver aquí le hice yo la el dictado y me hizo la me transcribió todo al texto cuando le digo punto reconoce el punto cuando le digo coma reconoce la coma los altos de línea y los altos de párrafo ok bueno pues hasta aquí sería este lo que te quiero yo enseñar y recordarte que solamente la función de dictado está disponible desde las cuentas gratuitas y la de transcribir si es a partir de cuentas educativas o cuentas premium de acuerdo pues bueno agradezco tu atención si te gustó este vídeo dale like haznos un comentario por cualquier duda y te invitamos a suscribirte al canal un saludo y hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo Gracias.